Reciróleo Y todo uno de nosotros intentas caer en la terraza y con una real playthrough ¡風 Yoda Martin! ¡Ost! Vale... y- ALMIikan darauf Madre mía y como me lo han acostido Mi madre Tu cuando pones a los mandos de un avión ¡Para seguir caminando! ¡Está como un flando de obrero! ¡Pero está mintiendo! ¡Es un maldito asesino! ¡Es un psicopata! ¡Es un psicopata! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Está huyendo! ¡No se ponen! ¡No se ponen! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡No se ponen! ¡Me toca! Espera ¡Está vivo! ¡Postura sexy! ¡Uy! ¡Creo que ha muerto el obrero! ¡Sí! ¡Oh! ¡Surf! ¡Surf sobre cadáveres! ¡Fuck! 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 ¡Fuck te por ir! ¡Yeah! Uy! ¡Habría! ¡Una, una! Una mujer esta, la joderas... escopeta esta ¡Es tan morona! ¡Vamos con el pringue! ¡Eh! Yo no quería subirme ¡Eh! WTF! ¿Qué pasó? ¡Aparece! ¡Un pincel aún! ¡Un momento! ¡Que no sé qué pasó! ¡Vale! ¡Se me ha hecho minimizar! ¡Ey! ¡Eso es tu camino ahora! Como en el otro gameplay, que decías, te presento la pared personaje. ¡Te presento la pared personaje! Ostras, pues creo que lo he matado hoy. Ups, botón erróneo. Rombutón. Primero, dinero. Después... Como dijiste en la primera partida. Rombutón. Favor del alcalde. Me encanta hacer FaceTime con mis constituyentes. No se ha llevado un arma. Sí, a mí también, eh. ¡No se llevan armas! ¡Me has oído! ¡Esto no fue, Floyd! No, fuiste hasta la cabeza. ¡Wii! No te preocupes, yo te cubro desde una papelera. ¿Qué haces? LOL. What the fuck? Estoy en una papelera. La verdad hay un salto ahí raro. Ya, ya estoy... Ya estoy inservible, ¿no? La gente yo no me quiero, me han tirado la papelera. No, si no, ahí no estarían los 36 suscriptores. Me apoyan, creo que. ¡Yii! ¡Ay! Estoy muy cansado, voy a sentarme. ¡Ay, no soy yo mío! Que no es gran cosa. ¿Qué cansado estoy? Voy a sentarme un poco. Así es lo que estoy usando en la impresora. ¡Dol! ¿Qué has hecho? ¡Camión! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Cochés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pureza! ¡Vamos! 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 No quiero montarme... No quiero montarme ahora mismo en un vehículo. Pero tengo ganas de montarme en un vehículo. ¡Lol! ¡Sí, sí! Vale, vale, ya ve por donde vas. Voy a camuflarme. Déjame eliminar. La furgoneta, no, la caravana. ¿No? Dime que sí, atropellame si es verdad. Vale, sí. Uh, esta negra, esta negra, mira. Me he tocado el culo. ¿Qué pasa, nigga? ¿Qué pasa si la señal llega a 10? Pues... ¿Qué pasa si la señal... Estaba hablando obviamente con la chica, eh. La cosa es que sigue viva. ¿Qué pasa si la señal... ...llega a 1? ¿Qué haces? Intentar que la señal... ...autosuicidándote. Estoy intentando que la señal... ...llegue a 100. Solamente está disponible hasta 98. Así que voy a hacer un sándwich. Yo, como tonto, lo pongo delante. Parece una bomba en el motor. No, por favor. Creo que podrá... Creo que ahora vamos a ir a esta tinta de armas. Me imagino. Sube. En el... Venga, sube. Mierda, venía... Espérame. Es que... Estoy trolleando. Definitivamente me estoy trolleando. Aquí explotó el bus, eh. Está bien. Explotó el bus. ¡Que no! ¡Noooo! Vale, ahora espera. ¡Casi! A ver, ahora. Ahora en serio. Ahora sí está. Porque suena... ...como... ...una furgoneta que va a marcha atrás. Ha explotado ahí. Se me han convencido de quien se... Se ha salido... Al explotarse... Se ha salido del coche justo. Pero lo ha dañado. Por delante. ¡Capa! ¡Pum! ¡Uh! ¡Vale, dale! ¡Uh! ¡Nos llevamos! ¡Oh! ¡Fotografía disponible! ¡No! ¡No! Creo que ha muerto. ¡Bien! ¡La de la fotografía! ¡Eso no! ¡Ah! ¡La de los ojos! ¡Toma! ¡Surf! ¡Y ahora! ¡Toma! ¡Y ahora! ¡Y es para ti! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh sí! ¡Sí! ¡Debo pillarme ese camión! ¡No! ¡Uy! ¡Ya es camioncito! ¡Vale! ¡El camión de la basura! ¡No! ¡Esto no! ¡Ups! ¡Le he dado que sí! ¡Perdón! ¡Pero si quieres salir! ¡Salimos! ¡De la... ¡Tres de la droga! ¡Ups! ¡No! Bueno chavales... Espero que lo estéis pasando bien... Yo estoy aquí... ¡Roll! ¡He pasado rodando un coche por encima! Tiendo de costumbre... ¡Oh sí! ¡Oportunidad de foto! ¡Quita señora! Gracias por ver el video. Te bloqueaste aquí en Facebook. Y ahora vas a morir. Vete a un Starbucks, hombre. Venga, señor hipster, muevasse, por favor, muevasse. Oh, lo cago con mis manos incendiarias. No, creo que ya no vive. Ayúdeme, señora, necesito surfear un poco. No, esto no es surf. Pero nos cogemos el coche de la poli. Vale. A ver, que me deje subir. Madre mía, se chorro de la poli. Vale, ahora sí. Turbopedos. Corazos pinchados. Pues mejor. Las ruedas de atrás. Más que mejor. Espera, tengo una idea. Tengo una idea. Bueno, primero vamos a ir a la tienda de armas. Madre mía, que derrape. Derrape total. O la peli. Y una peli que se llama así. ¿Por qué haces tan rápido? ¿Por qué haces tan rápido? Me da igual si está en el... Me da igual si está en el bordillo o no. Bueno, ahora estamos aquí, enfrente de una armería. Con un Robert Speed. Eh... Hace unas compritas. Y... Mierdas, necesito 90 mil dólares. Pues... Y bueno, el mundo parece que... Nosotros estamos pasando genial. Oh, sí, esto sí que me lo puedo comprar. Y seguro que seguirá así. Escape... Eh... Oh, sí, 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 sí. ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué cogiste? Pero tengo que hacer el depósito de armas. Oh, sí, sí. Ahora mismo estoy gozando. ¡No! ¡Sí! ¡Más Mooney! ¡Dios mío! Más granaditas. Más melocops. Más cegadoras. Esto ya está a tope. Oye... ¡Vamos! ¡Mira que orden no me he comprado, papi! ¡Papi! ¡Mira que orden no me he comprado! ¡Papi! ¡Mira que orden no me he comprado! ¡Mira! ¡Es el único juego que tengo! ¡Pero es el Ponte! ¡Mira! ¡Se supone que tienes que controlas un misil! ¡Ah! ¡Mira qué chulo! Se supone que controlas un misil... y tienes que ir explotando cosas... Bueno, partí. No, no, es que ocurre realmente. Vale, vamos a seguir. Ah, sí, sí, vale, ya sé. Ya sé, tengo que salir el coche un momentín. Rueda pinchada. Rueda pinchada. Vale, ya está. Venga, vamos. Vale, tengo que tomarme mi tiempo un momentín. Me cago en el todoterreno. Una menos. Sí, vamos sin neumáticos. Un momentín con el metal. Vamos a aliar a los cimitales. Cierto, vamos a... Vamos a ir a esa zona por el militar. Vale, se queda en la vuelta. Me queda en la vuelta. ¿Cómo llegué hasta aquí? Pensé que tú estabas conduciendo. Si, ¿no? No, no, no. No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Still got it. Vamos a hacer una prueba El derrape ¿Cómo es? Más bien es maquinaje O no estoy manteniendo el botón de frenado de mano, ¿eh? Ya, ya, ve, ya, ve Bueno, aquí hace un K2 Y paró ¡Somos inmortales, así! Vente possession Vente bankruptcy Vente Ya, 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 ya ¿Cómo es? Para variar Nire Mierda, ha salido el coche MIMI, MIMI, ME QUEMO, ME QUEMO Me voy a jugar solo un momentín Voy a jugar con el ordenador Mejor cambio de arma Porque para no tener balas incendiarias Tengo un objetivo Recorrerme toda la ciudad Y mientras que me da la solución Como que hay un bug de sonido Y a veces disparo Y parece que a veces se queda IZMA, MIRAA Mira IZMA Fíjate en lo que te viene No, me quedo sin misiles Me quedé sin jugar No, tengo más misiles ¿Por qué no se recupera la vida? Tú sigues a medio Un helicóptero M El contero, ¿conociste alguna vez Los misiles que salió dirigidos? ¿Bueno, miro tanque? aaaah y y y y y y Un coche... ¡Quieres una nueva pegada! ¿Qué? Bien, me acabo de comer un... ...caminoso de tanque y un minuto. Casi un minuto... ...porque... ...un minuto de tanque. ¿Por qué? ¡Corran! ¡No! 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 ¡Estuvo loco! ¡Estuvo loco! ¡Me he convertido en un Samurai y estuvo loco! A ver... ¡Ya! ¡Ya! O sea... Estás con la vida... ¡Madre mía! O sea... Estás casi muerto. No sé cómo... No sé cómo no estoy vomitando sangre. Hey, todos sabemos que vamos a morir, baby. Vamos a morir. ¡Ah! ¿Qué pasó? Que le dio a un... ...denador o algo. ¡Lol! ¡Pum! 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 ¡Yo no tengo que recargar! ¡Mira! ¡Mira! ¿Cuántas malitas hay ahí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Vamos, serpichero, muérete! ¡Bien se murió! Creo que voy a dejar unas cuantas varitas por aquí. ¿Cuántas varitas hay ahí? ¿Cuántas varitas hay ahí? ¡Quiero volar! ¡Más de una hora seguro! Dice que te conectaras, llevan 14 minutos. Así que... ¿A lo que va a pasar? Pues más de una hora que vamos. ¡Destruiré este coche a base de espadazos! Yo te digo que no, yo te digo que no. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Destruiré un coche a base de espadazos! O sea, que... que así se dirá... ¡Madre mía! Lo que es que... Lo que es que... Lo que es que me pasa con que montarse... Lo que es que estoy montando... Lo que estoy montando. ¡Madre mía! Creo que tendré que dividirlo en dos partes, cada parte de más o menos media hora. Eso lo tengo que hacer yo. Se supone que estos misiles, si les das en la punta, estallan, ¿no? ¿Cuáles? Los que hay aquí dentro. Vale, sí. ¿En serio? ¡Oh, Dios! ¡Esto va a ser flipante! ¡Aquí está, lleno explosivos! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Vamos a acercarnos a estos! ¡Vamos a acercarnos a estos! ¡No, estos no! ¡Que son muy resistentes! ¡Espera! ¡Estos! ¡Estos! ¡Vamos a acercarnos! ¡Vamos! ¿Qué te apuestas a sacar algo a esto? ¿Una bomba o vas a disparar dos? Ahora mismo lo estoy haciendo con dos. Le voy a poner lo que estoy haciendo con la voz. Lo estoy haciendo con la voz. ¡Oh Dios! ¡Esto va a ser flipante! 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 ¡Isto va a ser flipante! ¡Esto va으로 a ser flipante! ¡Esto va a ser flipante! ¡Suscríbete! ¡Más misiles! ¡Ajá! ¡Más misiles! ¡Más misiles! ¡Y esta vez me colocaré encima de los misiles! ¡Vaya! ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aah! ¡Mi espalda! ¡Oh! ¡Más ordenadores! ¡No tengo misiles! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡No tengo misiles! ¡Muy bien! ¡Mira, mira ahí! ¿Qué? ¿Eres inteligente? Esperame un poco Esto no era Mira, mira A ver si me mira ¿Eres sin Cristo? El otro dice Sí, y yo ¡Mentira! ¡Es mentira! ¡Toma ese papo que te voy a dar! Espera, funciona más con este ¿What? Se la tragó a la tierra ¡Toma, hostia! ¡Mete uno en el sofá, por eso impresionante! ¡Toma y toma! ¡Mira, mira! ¿Quieres saber que es lo que duele de verdad? ¿Soldado? ¡Eso es un dolor de verdad! y por detrás y por detrás y por detrás y por detrás creo que el músico perdón oh si la esta creo, no, no esta el par boom destruir este coche a bases falasos aaaah lo cual a la coña fue la otra partida que era, miré esta pulgoleta a base de primer brazo quieres una maleta soldado? pues cómpratela porque esta no te la doy no 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 esta la no hasta en otra la la esa persona no que huele mas al agua con el una cosa dime yo iria haciendo el video porque la garganta la estoy pensando de un poco tal y me duerme las manos y... querete acercar con un amigo vale pues gente creo que vamos a dejar por aqui donde esta mi moto un saludo de robert speed hola y... esto es todo por hoy gracias por vernos y te meto un cuchillazo y te meto un cuchillazo venga adias gente hasta otra madre mía que golpe sea esto se llevó la decisión del video si quieres decir algo ahora Robert puedes decidirlo que los creepers nos fascina vida boom good shot boom good shot y bueno pues eso ha sido todo el gente por hoy que los creepers nos fascina vida adios